Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de Fortnite Antes de empezar con el video hoy quiero comentarles que hoy a la tarde subí la sensibilidad del Lysen Quedó tercero en la final de la FNSS Así que se lo voy a estar dejando por ahí arriba para todos aquellos que no lo han visto Y ahora si, mandarle un saludo a todas estas personas Quienes en mi último video han comentado, pidiendo un saludo o han dejado algún comentario Y a los que se han sumado como nuevos suscriptores, lo aprecio muchísimo, gente de verdad Todo aquel que comento ponga que es nuevo, lo estaré saludando en próximos videos Y si no son nuevos, comenten y salen también Todo aquel que no esté suscrito al canal, lo invito a que se suscriba Para no perderse ninguna sensibilidad Es completamente gratis, no les cuesta nada y me estarían reayudando Todas las sensibilidades que traigo con el fin de que mejoren Y que juntos podemos encontrar esa sensibilidad que está buscando Y ahora si gente, arrancamos con el video de hoy en donde les traigo la sensibilidad de Webby Jacob Muy pedido, la verdad, así que arrancamos Arrancamos con el pedal de control que lo tiene desactivado como la mayoría de los pro player Porque puede tener algún tipo de delay y no sirve para nada Pasamos con la zona sin uso del mando Se puso en el yoraste izquierdo que la zona sin uso del movimiento en 10% Que es cuando movemos al personaje Y la zona sin uso del joystick derecho en un 10% Que es la de la vista, tanto de apuntar como editar Pasamos rápidamente con los controles de Webby Jacob En donde tiene correo automático con mando activado Construir inmediatamente activado Editar tiempo de pulsación en 0,1 segundos Si editan con el círculo se lo ponen en 0,2 Y la vibración desactivada Pasamos con lo que todos están buscando Webby tiene multiplicador de sensibilidad del modo de construcción en x1,6 Bastante bajo pero muy controlable Y el multiplicador de sensibilidad del modo de edición se lo bajó un poquito más A un x1,5 Bastante bajo pero muy controlable la edición la verdad Por eso recomiendo que la primera antes sea en creativo Para que se vayan acostumbrando Pasamos con el avanzado de sensibilidad de la vista En donde Webby tiene la velocidad horizontal de la vista en 45% Y en la vertical también en 45% Los potenciadores de giro horizontal y vertical No los utiliza Por lo tanto los tiene en 0% El tiempo progresivo del potenciador tampoco lo utiliza Y el potenciador instantáneo de construir lo tiene activado Ya que tiene por debajo del pordo la construcción Todo aquel que lo tenga por debajo del pordo de la construcción Les recomiendo que se lo activen para meterle un pequeño plus Pasamos con el iPod de Webby Que sería una avanzada sensibilidad de apuntar con la mira Tiene velocidad horizontal de la vista con mira en 15% Y en la velocidad vertical de apuntar con la mira también en 15% Pasamos con la sensibilidad avanzada En donde Webby utiliza la curva de control de la vista en exponencial La asistencia de apuntado en 100% Y el tiempo de amortiguación de la vista lo utiliza en 0,05 segundos Acá gente me olvidé de sumárselo Por eso se los aclaro Pero lo utiliza en 0,05 segundos Por último les voy a mostrar lo que recomiendo para editar Reditar y confirmar Pero obvio esto queda a su criterio y como más se sientan cómodos Ya que soy un jugador no scuff, no clown ni nada Solamente juego en un mando de PC4 normal Como calcula o juega la mayoría Recomiendo editar con el L3 Cambiar de modo con el círculo Poner trampas y camas elásticas con el cuadrado En la parte de edición restablecer con el R1 Y confirmar con el círculo Hasta acá toda la configuración Espero que les sirva Voy a tener muchísimas sensibilidades para que prueben No se olviden de suscribirse para no perderse ninguna sensibilidad Activándose la campanita y dejando un like si les ha gustado el video Si quieren que traiga algún tipo de sensibilidad O de algún pro player me lo dejan en los comentarios Y se las traeré Y gente nos vemos en un próximo video No se olviden de suscribirse para no perderse la campanita y dejando un like si les ha gustado la campanita y dejando un like si les ha gustado el video